El tiempo pasa y los recuerdos continúan, allá en el cielo, Héctor Vallejo ¡Van a bailar a la comadre! ¡Chumarán, chumarán! ¡Y viene el sentimiento original! ¡El Dan Vallejo Junior! ¡Así! ¡Así se goza, en Colombia y Ecuador! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! ¡Para que goce toda mi gente linda de Nariño! ¡El Pulpo del Bajo! ¡Dani Vallejo! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Acabe a bailar a la paritura y a la chichita! ¡Zapateadito y saltadito! ¡Y continúa la generación musical de Héctor Vallejo! ¡Sí! 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 Y ahora llegó el sabor de Miguel Vallejo ¡Gózalo! ¡Gózalo! Gracias por ver el video